El ambientalista Freddy Hernández considera que uno de los principales retos en el 2020 será unir esfuerzos entre las instituciones y la ciudadanía por la conservación y preservación del medio ambiente. En principio, uno de los desafíos que no solamente para Nicaragua, sino para toda la región centroamericana es de que las instituciones encargadas de proteger, preservar, rescatar tanto los recursos naturales como la biodiversidad local, hagan cumplir las leyes y normativas vigentes que existen en cada país. En este caso, Nicaragua tiene una serie de leyes, una serie de normativas que implican proteger la fauna, las reservas forestales, las reservas naturales y todas esas deben estar en correspondencia al cumplimiento de cada normativa. En consecuencia, hay que unir esfuerzos entre la institución, los ciudadanos y el Estado para que estas leyes se cumplan. Expresó que de no aplicarse las leyes que protegen nuestra flor y fauna, esto conllevaría a que nuestras especies desaparezcan y que el despale aumente aún más. No exponemos a que nuestras especies desaparezcan, nos exponemos a que el despale indiscriminado lo sigan realizando las instituciones o aquellos que consiguen el aval de las instituciones para su legalización, no exponemos a que los recursos naturales sigan siendo explotados de una manera irracional y no sostenible. Necesitamos estar en correspondencia a la protección que emanan los objetivos de desarrollo del milenio y el uso de los recursos de una manera sostenible. Noticias 12, Teresa Reyes.